Ya están abiertas las inscripciones hasta el día 28 de febrero para todas las personas que quieran ser alcaldes o alcaldesas de sus localidades. Localidad 1, localidad 2, localidad 3. Cualquier persona que esté interesada en ser alcalde o alcaldesa local puede inscribirse de manera personal en cada una de las localidades o en la página www.santamarta.gob.co. ¡Anímate! Necesitamos personas que luchen por su comunidad, que quieran esta ciudad y que trabajen de la mano con la alcaldesa.